¿Qué dice ahí? Tostado Y ustedes no entienden como yo amo este lugar Voy a darme la cadenista Puede ser por aquí Miren que lindo es Paz Me encanta, amo este lugar y hace tiempo que no venía Así que me lo voy a regalar ¿Dónde están localizados? Me encanta Me encanta Y están localizados en la calle Condado en Santurce De allá, usted viene de la Ferra de Hernández Juncos Y de allá, de la Ponce de León Calle Condado Frente a Toxic Pero aquí está Toxic Y está bien rico Vamos a ver ese menú a darle para abajo porque ya está a las 3 Hoy no me dio tiempo de desayunar así que aquí estoy Le voy a regalar esto Además que hoy estoy como un poquito en baja Como va a estar bien Vamos a pedirle ese menú No les puedo explicar que aquí se va a formar Porque aquí yo quiero mirar los pumpkin Espera, vamos a leer bien Coco Pumpkin Pancakes Entonces quisiera To X Your Style porque sé que lo melet va a ser tu mosh Así que yo pienso que voy a elegir Coco Pumpkin Pancakes Coco Pumpkin Pancakes Dos huevitos Voy a pichar a esto Voy a pichar a ese pan sobao Eso no va Pero Vamos a probar esa Salsicha local Y vamos a probar ese sweet baking Y ya Me calmo Voy a calmar Sí Pero estuvo bien difícil tratar de decidir Porque aquí están los aperitivitos Mira eso Mira toda esta gama Sour dough toast Wow, de aguacate de salmón ahumado, de hummus Peanut butter Mantequilla maní Caprese Wow Criosh Grand toast O sea Ese Clemente es Grand Slam Entonces esto pasó Probé el juguito de jengibre, limón y flor de jamaica Y yo no les puedo explicar lo rico que está Divino Wow, bien rico porque no está No está muy dulce Está divino Está riquísimo Tiene que venir a tostado Anda Para la carajeta Para la carajeta Llegó mi plato Aquí tenemos cuatro Coco Popkin Pancakes El revoltillo Bacon Sausage Frutas Granola Turukutu Granola Hecha aquí Ok Tostado Por la carajeta Anda para la carajeta Yo pensé que yo no iba a darle para abajo a todo esto Y yo me lo comí todo Quiero que sepan que yo me lo comí todo Yo voy a salir rodando por esa puerta Full Eso es lo que va a pasar Yo voy a salir rodando por esa puerta Pop Miran esto Yo creo que yo no voy a dejar nada ahí Nada Cero Ni una granalita Soy una marrana Bye Mira como estamos las dos En honor a ese gran patriota Antonio Capamba ¿Cómo dice la tuya mamá? En voz Antonio Capamba En voz de mujer Y la mía Verdeluz Hace tiempo que yo le dije a Carmen Nidio ¿Tú sabes cuál es mi verdadero himno? Verdeluz Buena Buena Al otro día Llevo con la camisa Permisa Que estas las pueden conseguir en Irreverente Irreverente En la Goico En la Goico Igual tiene su página en Facebook ¿Verdad? Irreverente ¿Y la tuya es de Irreverente? No No Ok Pues la mía sí Y tengo otra ¡Wow! Tengo otra brutal Que les voy a enseñar Cuando me la ponga Obviamente porque no me puedo quitar esta frente a la cámara Para enseñarles la otra Porque obviamente Vamos a comer el Carmen Ok Hoy estoy llegando a un lugar Muy especial Se llama El gato de lavapiés Comida Hostia Tía Espanina No se han olvidado Tomarle videíto a las croquetas Pero por lo menos Porque le dimos para abajo Pero aquí hay unas patatas bravas En un cachopo ¿Cómo es el nombre? Cachopo Cachopo Sí Cachopo Y unos tomatitos Y bueno Muy rico Vamos a meterle Vamos a meterle Meterle Bueno Me temo que por ahí viene ¡Ele! ¡Ole! ¿Qué hay ahí? Un arrocito negro de chipirones Con un alioli En la parte superior Para mezclar y comer Y disfrutar De los limpios Gracias ¡Woohoo! Saca gracias Muy caliente Gracias Vamos para el segundo Fue de la semana De Noche de Jeva ¡Viven los afe! Vengan para acá Vengan para Noche de Jeva ¿Verdad que sí? Como que les va a gustar Es por ustedes No por nosotros Ajá Aquí están las más jebotas Dos de las cuatro Jebotas Diga cinco Y la más jebotas de todas Que viene por ahí Cristina Solé Cristina está saliendo En todos mis vlogs Te aman Está el fan club Y yo les digo que no tienen que hablar con Antonio Ahora nos vamos a alambrar Vamos a hacer la prueba de sonido Vamos a pasar ¿Jessy está listo? ¿Estás listo para el segundo weekend? Estoy listo, mamá Señorita directora Hola Estamos aquí ¿Nos vas a dar premios? El premio que te llevaste es el de asistencia El de virtualidad Y el de mejores pantalones Gracias No tienes la carita verde ¿Quién dice que yo siempre estoy tarde? ¿Quién dice que yo siempre estoy tarde? Alejandro Gil Entonces Por el estar diciendo tanto eso Decir tanto eso Se me ha metido en la cabeza ¿Y estoy tarde siempre? Pero tengo mi ceñita set Voy de camino a buscar Milonganiza Con carne ahumada Tostones Y aguacates De Alcor Foods Yo les voy a enseñar eso Ya yo había ido Ya yo había ido para allá Voy corriendo Porque cierran a las 3 Todos los sábados De 9 de la mañana A 3 de la tarde Esos seres están ahí Con esa sabrosura En Santa Juanita Voy a montar Sé que yo les doy los códigos No me carezcan de nada Cheque 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 Alcor Foods Porque ahí tarde Llegué tarde Pero usted viene Desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Sábado 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 De lunes a viernes Estamos para los productos Que te voy a llevar para allá Vos para allá Vos para allá La honganiza de cerdo Cerdo con ahumada Pimienta morona y cigarras Cerdo con ahumada Pollo Pollo La honganiza de pollo Butifarra Butifarra Chicha italiana Chicha italiana Italiana picante Chicha italiana picante Para quien le gusta Mira Suda Chorizo español Sí Yo me voy a llevar un chorizo Los burgers de butifarra La honganiza de cerdo Burgers de butifarra La honganiza de cerdo La honganiza de pollo La honganiza de cerdo La honganiza de pollo Las masitas de cerdo La masa del capurri Y la carne ahumada Y la carne ahumada Ok Esta carne ahumada Yo no les puedo explicar Esto es como Nada Les va a cambiar la vida Yo digo que vengan ahí Y la prueben Ya les estoy dando los códigos En Santa Juanita, Puerto Rico ¿Y esta es el número? La octava sección Octava sección Ah Porque bueno Se le dio para abajo La ensalada de papas De mami De mami A la berenjena Con chalsicha italiana Bye Pana y escabeche Por eso es que usted Tiene que venir a las 9 de la mañana No haga como yo Porque se va a quedar sin nada Rapidito Repollo a vinagrado Cebolla agridulce Mayo ketchup alcor Y salsa de tomate Al estilo italiano Y es todo Y es todo Otro bello que hay aquí Es que usted puede armar Su propia cajita para regalos Y miren esta monería O sea, ¿te imaginas tú recibir esto? Con longa Con chorizo Con butifarra Con longaniza Con, ¿qué más? Con todo Con carne ahumada Con longa burger Yo digo Que vengan para acá Para Alford Foots Santa Juanita En la octava En Santa Juanita Vaya Montate Puerto Rico Y de aquí Paul Mundell Como una leona Pero este es el look ¿Ven la Pat? Este es el look Ok, aquí tenemos A la chef Patricia Alonso Ella además de ser chef Es handy pat Y mírate esto Lo que se viene Es un clase de brunch Bueno, eso se aprecia Beba Miren esto Se le digo Se me quedaron Mis maquillajes En el teatro ¿Puedo usar los tuyos? Miren este espectáculo Estoy hablando bajito Para no despertarla Por favor Mira eso ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Ay, Dios mío Qué rico Esta cama de Patricia Es bien rica Ellos saben Ellos saben Mira esto Yo no me había percatado Esto va a pasar Mira Mira su abuelito Ahí en la Bueno, Lucía La vio y dijo Putifarra Es que abrió el chorizo Entonces Entonces Marien Pérez Rivera Tacatá Tacatá Mira Maricía Mira, mira ¿Cómo te voy a desear? Mira que esto es caro Esto es Tú no sabes ¿Cuál es tuyo? Espérate Lucía Te voy a enseñar Cómo se abre Miren No me lenguira No los quiero en la mesa ¿Saben? Chiqui madre Ay, tititata Tititata se está agotando Con su pastry ¿Ya tú sabes cuál vas a escoger? No, Jimena Yo creo que lo va a coger Un poquito de todo Ay, yo también Yo también Sandía Agüita Tostada francesa Chorita Chorita Mamá, también Con el amor Que los trajiste Mejor 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 Y yogur griego Bueno, que niña Se formó Se prendió esto ¿Quién es tan hambrienta? ¿Qué hiciste, Marien? Para calmar esa hambre ¿Comiste algo? Una batida Ah ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Hiciste trampa? No No, batida ¿No comiste hueva? No ¿Qué hacer? Ch, 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 ch No, pero Entonces lo que significa ¿Qué significa? Que es double check todo ¿Qué significa? Conoce otra gente Tengo panas Tengo panas Que son talentos de mamá Que también están Y está en un brazo A ver, está ahí 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 Pero si de verdad Aquí yo creo Ella lo tenía un poquito abierta Ah Pero para Los aire Sí No, no lo sabía No, no lo sabía Sí Está pello aquí también está para 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 ok y ahora aquí te veo y todo esto está como es que es la película de Marcel Starry Marceau es que a mí no voy a decir como si alguien se llevó la pasta a mí no hay clase jebón que yo tengo al lado ahora mismo son ya corté te amo te amo yo y le trae yo que voy a trabajar contigo pero yo voy a ir a ver a tu jefa a la jeva dale pero que tú veré otra real jeva ¿sabes? eso está allá atagoto vieron atagoto ve a vernos a la jeva bueno esto es lo que hay voy a celebrar a mi manita porque cumpleaños el 20 de julio esa fecha tan importante para mí que nunca se me olvida y estoy nada más y nada menos que en el cervicarro porque esto es así cervicarro de Jukiaus Mojito Barn Grill y este atardecer podemos hablarle este atardecer que es mi mamá ¿qué pasó mamita linda? que mi teléfono está en el bolsillo de atrás y el tuyo en mi cartera y esta es la vez número que que tú te llevas mi celular pensando que es el tuyo tú sabes que a ti es a la única que yo te lo voy a perdonar todas las veces yo le dije Ricardo no encuentro mi celular llama calma él salió corriendo detrás de ti voy a cambiar el color voy a aprovechar que mira cómo está el mío ah pues mamita cambia ese coche y así no se parece al mío y así no te confunde pero yo a ti te lo voy a ganar todo mi abuelita de mi corazón ¿hace cuánto usted no se toma una buena batidita en la plaza de Santurce o en la de Río Piedras? papaya guineo y agua de coco obvio mi sorbeto reusable no voy a usar estos claro que no y bueno traje mi vaso pero pues pero tienen que ser bien en este vaso entonces ¿qué pasa? que pido la grande y me salen dos batidas es el truco mami tú pide la grande y tiene este vaso que esto yo le voy a dar otro uso a ese vaso y mi vaso reusable ahí tengo mis dos batidas yo quería zapote pero ahora mismo no se jalla el zapote ¿verdad que no? que no se jalla el zapote septiembre y octubre gracias yo le voy a dar yo le voy a dar lo que es yo le voy a dar